Eres leña verde Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir A casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Y yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Pañera si lo guardas para ti No te importo nada Gracias.